El folclore en Córdoba, escúchalo junto a Sergio Castro. Treinta años difundiendo la cultura musical de los argentinos. Hay presencia nacional en las mañanas de Argentinos por la 101.1, la radio de los éxitos. Yo me sueño a ratos volteando quimeras, hay sed que estoy viejo, cansado de ausencias. Tras mis desvaríos estallan las penas, el amor sirve para abrir las puertas del destino. Un beso puede más que el sol, abriendo caminos, la vida me ronda. No, todo es tristeza, si en unos ojos me hay de ver, vela y que sean los tuyos. La vida rueda y hay que andar juntando capullos. Mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Es agua que suena, es luz de mujer, es cantora, es maestra. Representa también esa hermosa gestión de tantas cantautoras que van surcando una huella con su trabajo, con su preparación, con su formación. Y por seguir, como dice la obra de Carnota, hay que seguir adelante. Bienvenida Pocha Galvana a esta mañana y la felicidad de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buen día Sergio, buen día a todos los que escuchan tu hermoso programa. Qué alegría poder encontrarnos en esta conversación, en este día. Y si hay que seguir, nos caemos y nos tenemos que levantar y hay que seguir, como dice el tema de Carnota. Qué belleza, qué lindos arreglos además. Bueno, María Cristina Galván, el nombre, pero bueno, nosotros la conocemos como Pocha, Pocha Galván. Supongo que ese Pocha viene de infancia, ¿o no? Hoy, de la... sí, preadolescencia, acá en Agua de Oro. Me empezaron a llamar Pocha, Pocha, y ya quedó Pocha. Y en la escuela Pocha, y señor Pochi, así que ya me conocen por Pocha en todos lados. En los escenarios me presentan como Pocha, así que ya quedó Pocha Galván. Naciste por esas cosas del destino de la vida, allá donde Alfonsina se comunicaba con el mar, Mar del Plata, ¿no? Pero te radicás en Córdoba, en las vertientes de la granja, Cierras Chicas. ¿A qué edad más o menos? ¿Cómo fue tu vida ahí, la infancia? Bueno, mi infancia, media movida, hija de padre santiagueño, mamá porteña, así que tengo esa sangre santiagueña. Los hermanos Galván tenían un conjunto de música, así que ellos cantaban folclore. Mi mamá, estudiante de ingeniería química en Buenos Aires, tocaba el requinto, punteaba, cantaba. Bueno, se encontraron y se fueron a Mar del Plata, nací, nos fuimos para Santiago del Estero. Después de Buenos Aires mi mamá fallece. Mi papá, bueno, se queda en Mar del Plata y yo me fui a vivir con mis abuelos. Y me crió mi abuela, así que por eso este disco, Luz de Mujer, está dedicado a ella, mi abuela, una mujer tan buena, tan luchadora. Así que bueno, esa fue mi infancia. Y después nos vinimos a Córdoba, Barrio Ceballos, pasamos por Agua de Oro, hasta que por fin me pude radicar acá, en las vertientes, un hermoso lugar de las sierras chicas. Qué bueno, mirá qué historia la tuya, ¿no? Hay una sangre musiquera, pero también ese Santiago del Estero, donde tantos telares tienen que ver justamente con esas coplas a las que le rendí homenaje y culto, capaz que a la abuela. Vamos a escuchar un poquito de coplas de la tejedora que has grabado, a ver. Y para ella. Como se te ovilla el tiempo en su corazón de lana, Sangrando en el movimiento, por las tribas de la trama. En el aire vi unas manos, y en las manos la tibieza, y en los tibios del hilado, el hielo de la tristeza. Me imagino deshilado, me imagino en las manos de tu abuela, y por supuesto allí vos empezando a murmurar canciones, a susurrarlas, a silbarlas tal vez, a interpretarlas, ¿no? Así es, tejedora de la vida, que me enseñó tantas cosas, a luchar, a no caer, a seguir adelante. Y bueno, de chica cantaba, no me animaba a hacerlo en público. Desde los 18 años más o menos que me animé. Soy profe de folclore, así que bailaba. Iba a todas las peñas a bailar, y de ahí, en los rinconcitos cantaba. Hasta que, bueno, después se vio todo, la compañía de músicos amigos, y ahí empezó este camino musical por los escenarios, expresando lo que uno siente a las personas. Cantando canciones que llegan en algún momento, en el momento invitado, y tratando de expresar todo lo que uno tiene en el corazón. Por lo que veo, La Borde fue uno de los primeros escenarios donde ahí estuviste demostrando tus habilidades, ¿no? Y todo comenzó, sí, por esos concursos. La Borde, donde, bueno, me reuní acá con los músicos que tenía acá en la zona, en Agua de Oro, en la granja, y ahí comenzó esta aventura, este camino musical que me encanta, que es una pasión. La Borde, después Cofín, y bueno, y seguir todos esos festivales, y esa esperanza de estar en esos festivales. Valaderos y demás, ¿no? Sí. Prevaladero. En esta huella que has desandado, bueno, has participado de importantes festivales después, ya como Pocha Galván, sin los concursos, ¿no? Se da esta posibilidad de andar la huella ya con ese disco también que empezás a forjar, ¿no? Sí, sí, después de, bueno, varios años en este camino, en el 2018, se pudo concretar este sueño de grabar esas canciones, un tonelado de canciones que me acompañaron en la vida. Yo le encuentro con un gran amigo, compositor, guitarrista, Emiliano Arce, que tiene visto los arreglos del disco, que me animó a grabar. Igual, bueno, Oscar Pino, mi percusionista, que siempre me acompañó. Ollente, oyente del programa, ¿eh? Oyente, fiel, fiel, infante del programa. Siempre me acompañó, al igual, bueno, pasaron muchos amigos músicos que estuvieron a mi lado. Y bueno, en 2018 se dio esta grabación, Sacar a la Luz, este Luz de Mujer, que está formado por las canciones y que va recorriendo distintos paisajes. Bien. Vamos a escuchar un poquito de ese motivo que te lleva también a abrazar a la Argentina a través de tus, las canciones elegidas, como esta samba tan bonita, tan bella, que tantos bailarines, y vos como bailarina también la llevas en el alma, ¿no? Jujuy, mujer. Jujuy, mujer. Volveré, Jujuy, una tarde de estas, Pidaleando olvidos, Agualeando penas, Subiré por Shala, Monteando en silencio, Pa' volverme runa, Golpeando los cueros. Fier a la distancia, Barbarita Cruz, Sola en Purmamarca, Tiempos de cosecha, Me están esperando... Qué bella samba, ¿eh? Qué lindo poder abrazar a Jujuy de ese modo, a través de una samba, ¿no? Ah, es hermoso la poesía de Carrizo y la música de Soria, que va mostrando todos esos paisajes tan bellos, que los pudimos conocer cuando fuimos a presentar el disco allá por Jujuy. Una maravilla. Éramos enamorados de esos paisajes. Decías que este disco está dedicada a tu familia, o en este caso a tu abuela que te ha criado. No sé el nombre, pero por algo está esta obra que se llama María va. Está con nosotros Pocha Galván. Escuchamos, a ver. Sol de fuego, María va. Temor, bombero, palmar y estero. María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va. Por el tabacal tu paso, María va. Qué linda versión, Pocha, qué linda versión este tema. María va. Es un tema que me encantaba mi abuela de chica, que lo tengo en mi corazón. Esa niña que la pelea sola en el tabacal para criar a su hijo. Una belleza, la poesía de Tarragorros, la verdad. Qué lindo, ¿no? Emociona cada vez que la escucho, interpretada por diferentes cantantes. Claro. Hermosa. Pero tu versión es hermosa, es muy bonita. Pocha lleva 20 años ya cantando, y tal vez muchos, algunos de los oyentes dirán, mirá, la primera vez que escucho a Pocha Galván, o bueno, se da esta oportunidad de escucharla así, profundamente, con su historia, ¿no? Una historia realmente fuerte, si se quiere, desde ese aspecto de la lucha, del andar, del peregrinar de aquí para allá. Pero finalmente, bueno, ya establecida, como docente, me imagino, el folclore un estandarte allí para tus alumnos, ¿no? Sí, la música presente, la danza, las canciones. Así que siempre en mis clases está esa música, porque es tan llamadora, tan renomadora, cura, emociona. Así que es una herramienta, un recurso necesario y que utilizo siempre a diario. Y ahora que estamos en esta escuela remota, también, no dejan nunca, no falta la música para mis alumnos, mis queridos niños. Qué bueno. Pocha Galván está con nosotros y decía que en 20 años de trayectoria ha podido recorrer gran parte de la Argentina, cantando, también haciendo muestras musicales, que sueñan a veces con llegar un poquito más allá, a Latinoamérica, pero también pensando en un nuevo material. ¿Hubo un contacto o quedó en stand-by lo de Néstor Basurto? ¿Cómo es la historia ahí de ese disco que se viene? Bueno, el año pasado, desde mayo, que yo ya tenía la idea de un nuevo material, de un nuevo disco, así que me contacté con este Basurto, muy amigo de Emiliano Arce, el arreglador y músico de Luz de Mujer. Así que comenzó el trabajo de la pre-producción allá en Buenos Aires, en Barraca, así que está trabajando, va, está cocinando a fuego muy lento debido a esta situación, pero va, está en camino. Así que es otro sueño cumplido. Todo llega. Todo llega. Todo se puede alcanzar. Claro que sí. Así que, bueno, no sé cuándo saldrá, pero está en camino. Bueno, así que es un lujo que me doy, un enorme músico-compositor, una excelente persona. Bien. Así que estamos en ese trabajo de la pre-producción y preparando el espectáculo. Teníamos el año pasado un espectáculo ya organizadito y ahora con todo esto de la pandemia que hay que replantearse un montón de cosas, reinventarse, buscar alternativas. Lo haremos vía streaming. No había hecho nada antes porque no cuento con todas las herramientas y los recursos tecnológicos necesarios para algo de calidad, para ofrecer. Y acá donde estoy viviendo, en medio de la sierra, hay muchos problemas de conexión, internet y demás. y juntarse con los compañeros, con los músicos, todo un problema, con los permisos, ¿viste? Así que, pero ya está, estoy organizando, hay muchos espacios culturales que están abriendo sus puertas para este tipo de producción. Así que ya lo haremos seguramente antes del fin de año. Ojalá, avísanos, y vamos a estar comunicando a nuestra gente también para que se pueda aprender ahí a esa transmisión. y divisar esta luz de mujer que propone Pocha Galván, artista ya adoptada por Córdoba, así que vamos a decir cordobesa de algún modo, ¿no? Sí, sí. Mira, estoy desde los cuatro años. Desde los cuatro años. Los primeros cuatro años estuve por todos lados, pero ya establecida, soy cordobesa ya de alma. Gracias Pocha por este momento y nosotros vamos a escuchar completito acá, un abrazo a la gente de La Rioja también que nos están siguiendo, con ese lucero cantor. Qué hermoso tema. Sí, Ramiro González. Sí, sí, sí. Ramiro González, un autor, un compositor que sigo mucho. Y bueno, déjame que salude a todos los amigos, a los docentes, a los músicos que la están pasando realmente muy mal. Yo, gracias a Dios, al universo, tengo trabajo en la escuela hasta diciembre porque soy suplente, pero la verdad que muchos compañeros músicos, los artistas, están pasando un momento complicado. Así que a tener paciencia, a seguir luchando y con esperanza de que todo esto pase pronto. Saludos a Oscar que me pidió, por favor. Oscar Tino, venía a mis compañeros de la escuela acá de Víctor Mercado y de Aguador. Y gracias a vos por estar siempre, por difundir mi trabajo desde hace dos años. Te agradezco enormemente. Gracias a la gente que todos los días me mandan mensajitos de apoyo que me llenan el alma. Bueno. Gracias. A seguir, ¿eh? A seguir la huella. A seguir. A no bajar los brazos, Pochita querida. Y bueno, ya será en algún otro momento que podamos hacer algún acústico acá en la radio, en el estudio, o bueno, cuando debas presentar también tu streaming, cuente con nosotros. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Abrazo enorme. Pocha Galván cantará aquí de Ramiro González, Chayita, señoras y señores, para La Rioja, para los riojanos, para todo el país. Lucero Cantor, Luz de Mujer, su disco y esta luz a través del canto. Música y Música De tanto llorar mis venas se me ha chumao el tambor El llanto de mis pesares moja la luna de su corazón Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y carno Aquí, ahora y siempre, argentino Ya no soy más que este parche que enciende pa'l carnaval El grillo de su chirlera, pombo de arena moliendo al cantar Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y carno Golpe mal golpe se pasa, cavando la soledad Un tutupo de la sangre, late la siesta sobre la brojal Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y carno Vibra la luna en los talas y allá en el algarrobal Vibra la simbra en mi pecho, chancando bailas de levida al diar Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y carno Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y carno Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y carno Lucero cantor de Ramiro González